Un lado el tema de la integración, el tema de la integración dentro de Asorcas, que sabe que desde este gobierno siempre hemos apoyado ya no solo el ámbito deportivo, sino otras acciones encaminadas a esa integración, siempre. Y sabe que vamos a continuar estando desde el área de servicios sociales, de bienestar social, vamos a estar colaborando con la asociación. Bueno, hablaba de que hace 40 años que está trabajando y yo desde que soy diputado siempre he tenido una excelente colaboración y quiero agradecerlo también el trato que hemos tenido siempre con la asociación, con Vicente Julián y con el resto de miembros. Como decía, desde el aspecto deportivo me gustaría también resaltar que no es la primera vez que Asorcas organiza campeonatos de ámbito nacional y eso es de resaltar, porque también damos oportunidad de que los jugadores o jugadoras de aquí de Castellón puedan competir de forma más cómoda aquí en nuestra casa y ojalá esos resultados a nivel deportivo podamos compartirlos el sábado con un buen triunfo. Y sobre todo también, y ya por último, también resaltar que en esta línea de trabajo de deportes, del área de deportes, hemos ya hace 3-4 años que iniciamos una línea de subvenciones también para deportes de club adaptado dentro de la provincia de Castellón. Es decir, por todas estas razones es por lo que nosotros siempre hemos apostado por estos tres objetivos que hablábamos, unido a ese otro que es el de la aportación de dinamización de la economía de Castellón.